buenos días compañeros les voy a explicar como van a entregar sus actividades para empezar aquí en los foros simplemente le tienen que dar donde dice añadir nuevo tópico tema después de ver este video tienen que hacer lo que aquí les indico y le dan clic en añadir tópico tema y aquí van a hacer sus comentarios, ponen el asunto y sus comentarios hablamos del foro, las actividades después de que hayan visto su video van a ser dos actividades de una dos actividades de la otra, esta es la lista de cotejo con las que les voy a calificar le van a dar clic en añadir envío y en esta parte van a poner el enlace, para copiar el enlace simplemente abrimos nuestra página de educaplay, abrimos una actividad, copiamos el enlace y pegamos en este caso son cuatro actividades entonces debe de haber cuatro enlaces, gracias y hasta luego, perdón le dan clic en guardar cambios y listo, eso sería todo gracias 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 gracias